Iniciamos con las informaciones. La paciencia de los residentes en el cruce de Ocoa se agotó en horas de la mañana y del mediodía, por lo que escenificaron una protesta que paralizó el tránsito hacia el sur y la capital, que motivó la presencia de fuerzas del ejército dominicano y de un fuerte contingente policial que en medio del fuego por espacio de 45 minutos irrumpieron para reestablecer el orden público. El cruce de Ocoa estuvo encendido por demanda de agua potable, neumáticos ardiendo en medio de la vía, piedras, troncos de árboles en el centro de la carretera, con una multitud que agitaba, demandando agua y atenciones de parte de las autoridades del gobierno. Los manifestantes se expresaban indignados porque no cuentan con servicio del preciado líquido ni para bañarse, pero desde hace mucho tiempo reclamaban, además, de una partida millonaria que recientemente anunció el gobierno con la que resolverían su problema de suministro de agua. Y hasta la fecha, nada positivo han visto. Prometen que vienen a hacer el pozo, vienen, buscaron una brigada que rentó supuestamente una cabaña para dormir y eso fue todo. Nos mantienen con el tiempo de que un tal Holguín, que no sé quién, se va encargado de ponernos el acueducto a nosotros, no nos ponen el agua. El policía, queremos agua, estábamos ahí paradas, no estaban haciendo nada malo, entonces vino el policía, agarró y tiró un tiro de goma, me dio ahí en la cara. Nosotros estamos buscando problemas, nosotros tenemos agua, agua, y ellos, ellos nos están tirando tiros, ellos nos tiraron muchas lágrimas, y nosotros estamos buscando, nos estamos buscando problemas, todos los que queremos el agua, que estamos secos, que no tenemos agua, no tenemos agua ni para bañarse, ni para tomar, y los niños enfermos. El dinero, eh, el presidente ha depositado a millones ya. A Wilton Guerrero no lo queremos ahí, a Wilton Guerrero no lo queremos ahí, nos vamos a piar de ahí porque vinieron, donde están, vinieron hace un mes a dar el primer picazo. Mientras las llamas de las gomas encendidas, las piedras y disparos de bala y de bombas lacrimógenas presentaban un panorama confuso y peligroso. Mujeres y hombres armados de piedras atacaban a los vehículos que intentaban pasar por la escena de los disturbios. La situación se colocó a rojo vivo, por lo que agentes policiales avanzaron lanzando bombas lacrimógenas y disparando balas de gomas a los manifestantes, resultando una muchacha y un joven con heridas. Por su parte, los militares que fueron apostados en el lugar, escenificando un tiroteo al aire, hicieron retroceder a los protestantes, en tanto que la institución del orden, tomó el control para quitar algunos obstáculos de la carretera y facilitar de nuevo el tránsito hacia Asua y Baní. Desde la redacción, con un servicio especial para Peravia Noticias, Manuel Guillermo Mejía. Cambiamos de tema y es que residentes en el cruce de Ocoa indicaron hoy que aún esperan por una respuesta por parte de las autoridades sobre la terminación y funcionamiento de su acueducto rural. Según expresaron estas personas hace dos meses, que allí acudieron autoridades a dar el primer picazo para el inicio de los trabajos en la construcción y puesta en funcionamiento de su acueducto rural, pero hasta el momento nada se ha hecho para que dichos trabajos sean ejecutados. Establecieron que en las movilizaciones que realizaron la semana pasada se dejó evidenciado el descontento que existe en los corazones de los habitantes del cruce de Ocoa ante la dejadez de las autoridades al no solucionar su crisis de agua. Hemos tomado esas medidas que se han tomado porque ya por la buena lo hemos hablado con todas las autoridades correspondientes y por el momento nadie nos ha dicho nada. Entonces si tenemos que volver a tomar las medidas como se está tomando y si así que lo vamos a lograr, así vamos a luchar hasta que nos pongan el agua de una manera u otra. El acueducto está ahí. Entendemos que hay una sequía en el país entero, pero el problema de nosotros no es de sequía, es que no nos quieren con el tal pozo que ya está hecho. Está falta de que le pongan la tubería y nosotros vamos a estar interviniendo la carretera Sánchez hasta que se nos cumpla. Aquí los 46 años tenemos aquí sin agua, en Ocayuca yo vine aquí de 12 años, tengo 64, no tenemos agua. Queremos agua, amigos, agua. Eso da pena que aquí la comunidad del Cruce de Ocoa tantos años sin agua. Nosotros amanecemos con 100 pesos y tenemos que comprar un tanque de agua por 100 pesos. Eso da pena que solamente nos buscan cuando hay votos, pero tenemos para decirles que no hay votos si no nos ayudan a resolver problemas. Ya dieron el primer Picasso, ya lo dieron hace dos meses de eso ya, que dieron el primer Picasso y todavía nada, porque solamente allantándonos y allantándonos.